Hola, buenas, soy de la muerte y estamos en un nuevo episodio de Resident Evil En el cual, pues, digo, voy a ir a la caravana, voy a hacer un poco de sitio en el inventario y tal Pero se han puesto a llamarme, así que... Dime, Zoe, que quieres No quiero enrollarme contigo, deja de llamar Ah, vale, es tú Contigo quiero enrollarme menos todavía No llegues tarde Déjame hablar con Mia No, no, no Antes, ven aquí Te acuerdas de dónde es la fiesta, ¿no? La entrada es en el patio Así que venga, te estamos esperando Oh, qué bien Vamos de fiesta No vamos de fiesta Oh, no me jodas, hay otro de esos ¿Por qué? ¿Por qué hay bichos de estos? En el fucking Muérete Hace el favor No sé qué haces en... En el jardín todo el rato Oh, fuck Voy a palmar, voy a palmar Vamos, ven aquí Efectivamente Qué bueno soy en este juego, por favor Soy el puto amo Oh, desde aquí Gracias, juego Bien, motherfucker Te vas a cagar Vamos, ven aquí Bicho cuadrúpedo ¿Ahora qué, eh, chaval? Os he quedado locos Soy fucking Billy el niño No me toques con esa zarpa Soy famoso, chaval Vamos a estocarme Muchos de vosotros me habéis dicho Que investigue más el jardín Que me he dejado un montón de cosas en el jardín Pues Vamos a investigar el jardín Pues No me digas Hay más No tengo muchas balas O por qué estáis saliendo tantos de vosotros En serio Me estáis tocando el nabo Y ahora que nos hemos encargado de eso Vamos a investigar un poco más el jardín De hecho, os recuerdo Que aquí Está esta cabeza Que no puedo coger Pero Sin duda salían Salían una foto O sea, de De esas de Bueno, mejor a otra cabeza No lo sé Pero salían en una de las fotos De De esas de Tesoros O como quieras llamarlo Sí ¡Oh! Aquí no he estado yo 1, 3, 5, 9 Ya hay una cosa de El brazo Tal vez Ah, no Parece que hay como un 7, ¿verdad? Ahí pintado en la pared Aceptar ¡Buya! Vale, con el brazo no vale ¿El hacha? ¿El hacha tal vez? Parece un 7 ¡Oh! ¡Fucking genius, chaval! ¡Qué bueno soy! Ya tenemos un código Ah, bueno Pues no es un código Es un estabilizador Que hace esto Relaja los músculos Y reduce el estrés ¡Oh! Lo necesito Lo que permite recargar con rapidez El efecto es permanente ¡Oh, guay! ¿Esto se usa? ¡Ah! Claro que sí, chicos Ya sabéis Si... También he visto algo por aquí No sé si puedo interactuar con ello ¿Veis? Esto está un poco como roto Ahora también puedo interactuar con ello Sí que me estaba dejando cosas En el jardín Gracias por el consejo A ver si hay aquí abajo No, no hay ningún camino Solo esta caja ¡Puya! Kit de reparación ¡Oh! Esto es lo que me dijisteis Para la pistola Y lo otro ¡Ah! Pues tengo la escopeta rota ¿Puedo reparar la escopeta? A ver Tú Repárame De escopero Pero ¡Oh! Y encima me da dos balas Bueno, pues entonces Ya podemos dejar esta ¿También me habéis dicho? No hace falta que lleve el brazo encima Porque podemos dejar En la caja El brazo Junto a esta escopeta Dejamos esto Dejamos el brazo Y supongo que la llave de la serpiente Ya no la necesito, ¿verdad? Por si acaso La voy a mantener No vaya a ser que ahora Justamente la necesite No me gusta echar viajes Las llaves las gastaré ahora Lo que supongo Voy a hacer un montón de espacio Con esto Esto vamos a dejar aquí Por si me dieran pólvora Hacer más munición mejorada Que me habéis dicho Que es muy importante Y creo que no hay nada Que quiera llevar Tengo un montón de munición De lanzallamas Pero es que nunca la uso Bueno, pues Creo que ya está ¡Vámonos! Es el momento De entrar en la fiesta Tengo ganas de probar Mi nueva escopeta A ver Este para ti Y este Para ti ¡Huy ya! Vamos a ver Que nos tiene preparado Lucas Sin duda Parece una fiesta Muchas luces Muchos Oh, que guay Oh, seguro va a haber algún puzzle Con Let's play Con luz de esta ultravioleta Estoy seguro Algo sospechoso Pero bueno Venga ¿Por qué no? Pongámonos a ver la tele Hola Lucas Como te gusta Acercarte a la cámara ¿Eh? Funciona Espera Espera Tengo algo para ti A ver ¿Qué tienes para mí? ¿Un regalo? Ah, yo también tengo una de esas Ah no Eso es un bebé entero ¿Sabes lo que quiere hacer Joder con esto? No tengo ni zorra Con un suero ¿Cree que esta cosa es especial? No, Ethan Esto no es especial Esto Esto de aquí Es especial Mira Ethan No todo el mundo Quiere volver Atrás ¿Cómo? ¿Qué? Evelyn Solo trato de enseñarle Debe entender Que no todo el mundo Quiere que las cosas Sean como antes Tú es una estúpida Zorra No entiende Que no quiero que las cosas Sean como antes De que mi padre Os encontrase Oh Evelyn Entra en juego Un nuevo personaje Vale Bien Ethan Ethan Puedes Puedes Arrastrarte Por Esa asquerosa Y podría ir a casa Todo lo que quieras Buscando ingredientes Pero no vas a encontrar Una puta Mierda Ethan ¿Quieres el suero? Uh Amigo Por encima de mi cadáver ¿Me oyes? Este dentro de los locos Es el que más cordura Tiene al hablar ¿Qué me dices? Pues digo ¿Qué pasa? ¿Por tu cadáver Para coger el suero? ¿Qué remedio? ¡Auchy! Eso ha sido un movimiento Eso ha sido un movimiento Sucio ¿Eh? ¿Cómo eras tú Lucas? A ver si es que Muy jodido de vida Y encima No quiero gastar esto En un jodido botiquín Es el problema Supongo que tendré Gastar un capazo De balas aquí ¿Aquí hay algo? ¿No? ¿Un rodillo? Uh Me vendría súper bien Un rodillo en este momento Más hierba Me dan muchísima hierba Pero cero fluidos De hecho voy a comerme alguna Porque ¿Para qué necesito Tres jodidas hierbas? A ver Más recursos aquí Fluido químico Estupendo Eso tiene muy mala pinta No quiero gastar una bala ¿Puedo romperla con el cuchillo? Tal vez Au No puedo romperlo Con el cuchillo Mala idea romperlo Con el cuchillo De hecho ahora Si puedo crearme un botiquín Vamos a crearme un botiquín De los pequeños Vamos a dejar Para la munición Esta gordaca El otro Qué simpático Oye Aquí hay un montón De cabezas de maniquí ¿No puedo cogerlas? Estaría bien Ya os digo Esto es súper Shaw Que te pasas Vale Pues voy a tener que gastar balas ¿Te has dado cuenta? Munición de pistola Vale Bien Por lo menos Te dan balas Si investigas un poco Cuidado con el cablecito Oh Venga ya Lo he hecho muy cerca Det Es un poco idiota Estás en rojo Estás en rojo Utiliza la curación Ya estamos de nuevo Como antes A ver A ver Llevar mucho cuidado Con estos cables Ah Esta es la cabeza Que se puede coger Hay otro kit De reparación Ah Vale Aquí es donde estaba El secreto Vale 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 Lo estoy viendo Estos dos están muy bien Escondidos Dios de puta Son de puta Si habría sido Muerte instantánea Simpático No tengo Claro Una vez te has pasado Por primera vez El juego Ya sabes donde está Todo esto escondido Pero Cuando te lo pasas Así sin saber nada Pues Oh Que sospechoso Que fucking sospechoso La caja aquí en medio Entonces ahora puedo usar El kit de reparación Para llevar una pistola mejor Por lo que La que tengo guardada Supongo que está rota Venga vamos Ah Pues El fluido Gracias entonces Ahí están saliendo Muchas cajas Esto no es normal ¿Puedo? ¿Puedo? Oh Que sucio Que sucio Ya no sé Ni que puedo abrir Como en la privada De un fluido Es en plan Oh y si hay otro fluido En esta Tengo que intentarlo Ahora en verdad Puedo combinar Y hacer otro de estos Y no estoy tan jodido A ver Tiene que haber uno por ahí Porque Ajá Exacto He visto el cable A ver A ver Que hay por aquí Parece que no haber nada Eh Hay que haber otro Hay que haber otro Hay otro cable Pero ¿Dónde? ¿Allá abajo? Tal vez pasando agachado No me explote y muera Se está puesto Muy mala leche Vamos a reparar Esa pistolita Aquí tenemos el kit de reparación A ver Pistola rota Aquí está Lo cogí hace ya bastante tiempo Eh Vamos a reparar Espero que esto no use Oh ahí está Pistola M19 Una pistola relativamente potente Está en malas condiciones Pero aún funciona Oh lo que pasa Ya tengo recargado En esta pistola Lo otro Entonces perdería balas ¿Verdad? Perdería las balas ¿Sabes que os digo Quien las necesita? Quien necesita Diez balas De esta pistola A ver Ah no Si las tengo Bien Vamos mejorando Chicos Poco a poco Vamos volviendo mejores Llegamos a una mejor escopeta Lo sé Putas contraseñas ¿Eh? Prueba con 0814 No, 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 no 0621 No, no, no Es 0514 Venga Inténtalo Nunca se sabe Ah vale Bien Pues Voy a probar la primera Que me has dicho Me ha dicho Me ha dicho 14 0 14 08 Me ha dicho Como la peli de terror Oh, que cabrón Quería empalarme Tka Tka Tok Son of a bitch O te gustan los juegos Estoy viendo a mi amigo El payaso ¿Puedo volver aquí? No sé cuál es la contraseña 1408 no es Necesito la contraseña ¿De dónde la saco? Supongo que ahora podré avanzar por aquí ¿Cuál es la jodida contraseña? No me acuerdo de las otras dos que me ha dicho Seguramente sea una de las otras dos Pero ya Para saber A lo mejor hay algún sitio que pueda conseguirla A ver por aquí hemos venido ya Tiene que estar por algún lado Tiene que ver algo por algún lado que pueda usar Vale, esta habitación Está con la luz esta Ultravioleta Tal vez es el número que he puesto en la pared ¿Es eso? Vamos a probar porque no me acuerdo que número era De hecho ni siquiera me he fijado Sé que tiene un 7 135,79 135,79 135,79 Vamos a probar a ver si fuera eso Aunque no parece que haya que volver atrás Para eso Pero bueno 135,79 A ver que tal Porque esto no puedo tocar nada ¿No? 135,79 Necesito la contraseña ¿Qué listo eres, Ethan? ¿Pero de dónde la sacamos? Ah, vale Se ha abierto la puerta aquí Madre mía Estoy cegato Sabía que había alguna trampa No era normal Tanta Oh, ¿y aquí? Que desconfiar de todo No está haciendo malgastar un campazo de munición en nada Voy a poner munición de lanzallamas No está mal Aunque no la lleve Pero oye Cago en todo No lo he visto Era una mierda de esas con cable, ¿verdad? Oh Oh Wombo combo encima Muchas gracias Bueno, ahora por lo menos sé que caja es la que explota y la que no Qué bien Qué bien Vale Esta no explota Esa sí explota Y ahí dentro no hay nada Así que Solo que luego al volver no me acuerdo Y palmo Comisión de pistola Gracias Se aprecia A ver dónde está el cacharro Hay que ver alguno Ah Y encima tú venías por detrás En lo que yo no miraba Bitch Tampoco noto mucha diferencia En cuestión de mejoría de daño en la pistola Pero oye A ver Ah, vale Ahora ya veo el cable El cable Está justo ahí ¿Cómo quieren que le desin? Bitch ¿Qué pasa si llegas aquí sin ninguna bala en absoluto? ¿Simplemente palmas? Hay otro cable ahí Lo estoy viendo Será agachado ¡Pero sí he ido agachado! Bueno, creo que aún me queda un botequín Moneda antigua Ya ha dado tiempo, si me e la una deza Vale ¿Qué pasa si lees? ¿Cómo se trouble? Kik ¡Fcut! Pero ¡Dame eso! ¿Tienes otro primo? Pues este se va a llevar un escopetazo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Esta escopeta es mucho mejor! ¡Cómo mola! ¡Otro más! ¿Quién más quiere? ¡Oh! ¡No! ¡Nadie más puede querer porque no tengo balas! ¡Bien! ¡Qué guay! Parecía que íbamos un poquito mejor en cuestión de balas. Pero no. ¿Qué llevar? Hay que ir mirándolo todo porque este juego tiene un capazo de cosas ocultas. ¿Veis? Munición de escopeta me habría dejado ahí. Además, tres balas muy importantes. ¡Oh! Pero esta es solo de doble cañón. Igualmente. Me da igual. Un escopetazo, una muerte. Venga ya. Eso es la hostia. ¡Oh! ¡Pólvora! Puede hacerme... Por fin, puedo hacerme de esto que me he estado reservando. ¡Bien! Estoy confiado. Estoy confiado ahora. Tengo diez balas de la munición de la buena. Y aquí... Munición de MAG que no he cogido antes. ¿Esto es algo o simplemente... No, es decoración. Difícil saber lo que es decoración y lo que no. ¡Muy bien! Vale, estoy viendo uno que explota allí, en la otra punta. Pero antes quiero investigar aquí. A ver si me dieran balas normales. ¡Oh! Esto es una zona de guardado. ¡Gracias! ¡Gracias a Dios! Ahora que estoy bien, en cuestión de munición y todo eso, vamos a aprovechar para grabar. A ver, ¿qué me dais aquí? Combustible sólido. No recuerdo para qué vale. Munición de escopeta. Y un vídeo. Pero no tengo ningún vídeo, ¿verdad? No tengo ningún vídeo que no haya visto. No. A ver, ¿para qué vale el combustible sólido? Ah, para hacer de esto. Pues es que de eso no quiero ahora mismo. ¿Qué quieres que te diga? Vamos a crear uno de estos. Y creo que... No creo que necesite la llave de la serpiente, ¿verdad? Nada, podemos dejarla. La munición de MAG 44, también podemos dejarla. En verdad tengo un montón de munición para esa arma. Me pasa que ocupa dos huecos. A ver, ¿cuánta munición tengo? Esa pistola. ¿Dónde estás? Tengo siete balas. Supuestamente es una pistola potente. ¿Qué hago, chicos? La cojo. Ah, lo que puedo dejar es la moneda también. No hay falta que esté cargando con ella. Vamos aquí la de esta. Si es que os digo, vamos a cogerla. ¿Por qué no? Me siento que tengo un montón de espacio. Tal vez ahora me empieza a faltar espacio de un momento a otro. No estoy usando el lanzallamas, así que vamos a dejar eso. Que en verdad tengo mucha más munición de lanzallamas que de lanzagranadas. Pero, no sé, confío en el lanzagranadas. Vale, a ver. Mucho cuidado. Que si hay algo ahí, de esos que explotan. ¿Verdad? Porque tú eres una cosa de esas que explotan. Ah, no, no aparece. ¿Qué hacemos, chicos? Nos fiamos de Lucas esta vez. Vamos a fiarnos. Venga. ¿Veis? La confianza lo es todo. Ya sé que la próxima no tengo que fiarme. De momento está siguiendo ese patrón. Una sí, una no. A ver, tengo que entrar aquí. ¿Verdad? Tiene toda la pinta. Y... Ahí hay algo. ¿Cómo bajo está ahí? Aquí hay un ventilador haciéndole aire a Vete. Tú vas a ver qué. Esa seguro ha explotado. Es que no quiero gastar balas de las buenas. Me da mucha rabia. ¿Por qué? ¿Esta va a explotar? Pues no. Tengo que simplemente saltar. Es lo que me estás diciendo. ¿Esto explota? Porque estoy saltando muchas balas de las buenas en nada. Veo el cable. Veo el cable. Si es que veo el jodido cable. A lo mejor es simplemente para que funcione el foco. Y no tiene nada que ver porque... Ya ten paranoia con los jodidos cables. Una batería. Supongo que la necesitaré más adelante. Vale, aquí hay un capazo de cajas. Alguna explota. Pito, pito, gordo. Dito. Aquella ha explotado. Nunca ha funcionado mejor. Y otra hierba más. Me están dando un montón de cosas con la tontería de cajas que explotan. Luego seguro viene un jefe. Pero... Oye. Acepto el trato por el momento. ¿Qué hacemos? ¿Nos fiamos de esta, chicos? Está un poco apartada. Además que no hay ningún modo de saber si explota o no. Lo repito. A confianza es todo. Es clave. Toma, aquí tienes la batería que falta. Y seguro en cuanto la ponga no va a pasar nada malo. Siempre pasa lo mismo en este puto juego. Es en plan... Oh, parece que ibas a avanzar. No, te jodemos. ¡Pues estoy sacando la escopeta! ¡Sí, señores! ¡Tenemos reglas! ¿O qué eres tú? ¿Por qué escupes? ¡Que te jodan! Ah, vale. Eres un bicho gordo. ¿Qué pasa? Tengo un montón de munición de escopeta para tu cara. En verdad quiero probar la munición esta. Hola, bicho gordo. Vale, parece que hacen pupa estas balas. ¡Joder! Eso tiene que no deje. Sí, tiene pinta. Se las está comiendo todas. ¡No, como vomita! ¡Buya! ¡Oh, vale! Estas balas son muy buenas. Me corto. ¡Oh! ¡Estoy impresionado! ¡No solo sigues con vida! ¡Gorda tierra! ¡Gorda tierra! ¡Meh! ¡Nunca fue mi favorito de todas formas! ¡No! ¡Oh, esto es una trampa! ¡Me metí bien! ¡Solo una trampa maldita sea! ¡Ah, vale! ¡No, es solo un ascensor! La paranoia ya es nivel máximo. No te aceleres, no te aceleres por nada, te crees que te van a encerrar en una caja y hacerte torturas malévolas, cuando no pasa nada en absoluto. Y voy mirando cada rincón por si veo el cable, porque el de antes me lo he comido pero con patatas el del pasillo. ¡Oh! ¡Oh, qué curioso! Seguro que no se va a levantar. ¿Tú qué eres? Suplementos. Que me acuerdo de qué hace cada mierda. Fluido químico. ¿Qué hacían los suplementos? Puedo hacer... Munición neutral. Munición para lanzar granadas. Contiene por el oso veneno. ¡Oh, eso es interesante! Puedo hacer psicoestimulantes también. Pero de momento me lo voy a guardar. Puedo hacer uno de estos. Sí, la verdad, me interesa. Vamos a hacer uno de esos. Y tú no te vas a levantar ni vas a hacer nada raro, ¿verdad que no? Dime. ¡Dame! ¡11, 46! ¡Era la contraseña! ¡11, 46! ¡Eres el siguiente! ¡Bien! ¡11, 46! ¡11, 46! ¡Haceis que recordar! ¡Haceis que recordarse, chicos! ¡11, 46! ¡11, 46! ¡Eres que hay aquí! ¡Una moneda antigua! Tenemos dos Podemos desbloquear algo Creo que había algo que valía dos Once cuarenta y seis Once cuarenta y seis Once friki Cuarenta y seis Pues no era ninguna de las que me ha dicho yo creo O cuarenta y cinco no O me empalarán Cuarenta y seis Que te empalan Quítate Vale Está abierto Es una prueba de habilidad Así que sin trampas Toda la mierda que llevas Al baúl ¿Todo? Toda la mierda que llevas Al baúl Vale Pues Pero todo, todo Las pistolas y todo esto también Al final no puedo usarla El cuchillo Me voy a ver si cuela el cuchillo Si no me deja pasar con el cuchillo Definitivamente No me voy a dejar pasar con nada El cuchillo es lo más básico Ah, ni el cuchillo No perdona nada ¿Cómo sabe que no llevo el cuchillo Metido en los calzoncillos o algo? Fucking Lucas ¿Te crees que no sabes todo yo? Ya he hecho Pásalo bien Lo voy a pasar de puta madre Porque ya he hecho esta prueba, chaval ¿Vale? Dame la vela Jejeje Sé que esto está en el baño Ah, pero no puedo hacer las cosas Hasta que no Vea la tarta Vale Oh, la tarta Que bien Y esta palanca que necesito Pero no la voy a sacar Vale ¿Qué te parece si jugamos a un juego? Solo tienes que encender la vela Y ponerla en la tarta Vete a la mierda Ethan Esa boca Hay niños en el edificio En algún sitio Creo Ya no estoy seguro Verdad este tío Son un psicópata Pero me queda bien No sé por qué Vale Entonces ya podemos coger esto Aunque sé que me va a llevar a mi muerte luego Necesitamos la manivela rotatoria A ver Podemos encender el fuego Ups Esto parece que no va a funcionar Oh, vale Sí, casi me quemo las cejas Tendemos eso Vamos a dar ya la manivela a este tío Para Ir ligeros Vamos a coger también esto de De la basura O sea, de la vil mierda Literalmente Esas texturas del agua No están muy bien conseguidas Pero Que ascazo Pero escopio sucio Vale, bien Aquí No salió agua ¿Verdad? No Salgo bien este escopio En una de las No quiero usarlo No quiero usarlo de momento Quiero simplemente ponerlo así Vamos a quemar la cuerdita Para encontrar el globo Quema la cuerdita Estoy sufriendo un déjà vu Y más globos Sí Mejor parte de todo el juego Fucking globos Globos ¿Pero dónde está el guay? Vale, ahí está el globo guay Esta no tiene pinchos Mejor este globo Tal vez no me hace pupa Yo por si acaso Lo voy a poner Me voy a seguir corriendo Me voy a poner a cubierto Te lo pongo Me voy a cubierto A cubierto Deja No me deja Au Pero si lo sabías Tío Lo has visto en el fucking video ¿Por qué no te pones a cubierto? Venga Lo tiene clavado en el mismo sitio ¿Cómo ha llegado ese globo aquí? Vale, ya tenemos la pluma Maldito globo Todo culpa tuya, seguro Ahora, ¿qué necesitamos hacer más? Limpiar el telescopio este ¿Y para qué me lo he puesto arriba? A ver No puedo seleccionarlo Quiero cambiar Vale, no ha valido de nada Que me lo pusiera arriba Oh, limpia Vale Aunque ya me sé la contraseña De aquí Es loser No hace falta Me tatúo en el brazo Buya Qué tramposo soy Soy un trampas Si ya tenemos la válvula Podemos ahorrarnos Todo lo del payaso Vale Pero no me gusta Por dónde va esto Sé lo que va a pasar Es en plan Voy a arder Es muy amplio Que voy a arder Tengo que hacer algo antes Ah, y esto también me lo sé Esto era Ahorcado Pene Bebé Sí Bien Pues ahora tenemos el muñeco de paja También Por si acaso No va a parar de salir Es que no me deja interactuar con esto Pero sé que A lo mejor Mi personaje Interactúa de un modo distinto Luego Es lo que espero Oh, no quería quemar eso Quería quemar la vela O sea, encender la vela de nuevo No quiero ponerla Sé lo que va a pasar Supongo que tengo que hacerlo Sí o sí Venga, ahora corre Ahora corre Corre Tampoco me deja Pasar de erizan Oh ¿Cómo lo habré adivinado? ¿Verdad? Y esto no va a funcionar Y la palanca no va a funcionar ¿Verdad? 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 Supongo que aquí no me quemo Vale, sí me quemo ¿Verdad? ¡Vamos! ¿Qué sospechoso esto? ¡Estoy seguro! Manivela De quitar la manivela de ahí Por lo tanto no explotará Ni me prenderá fuego Ni nada de eso Cuidado, no me quemen las cejas ¡Buya! ¡Qué tonto soy! He ido y he picado igual Vale Loser Ahora te vas a quedar todo loco, Lucas Que no sé para qué vale el agujero todavía Pero vamos, ahora no debería de explotar Voy a explotar, eso sí ¡Hijo de puta! ¡Tendrías que haber muerto! ¡Oh, vale! Ya sé para lo que es el agujero ¿Vas a explotar? ¡Bien! ¡Eh, estás bosqueado, eh! ¡Si no te ves el vídeo! ¿Cómo se supone que te haces esto? Es en plan... Es imposible Hacerse si no te has visto el vídeo Voy a estar vigilándome, eh Voy a guardarlo primero A ver... En ti ¡Oh, ahora tengo las cabezas también! Pero este hijo de perrilla... Te has tapado Mía ¡Mía! ¡Mía! ¿Está viva? ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Estamos en el embarcadero Fuera de la habitación ¡Rápido! ¡Vaya, vaya! ¡Inzan! ¿Qué coño quieres? ¿A ti? ¡Muerto! Supongo que no está en tus planes Todavía ¡Qué suerte! Mira Salvo que tengas más ases en la manga Te sugiero que... Sería contarte el final ¡Y no! ¡Soy de esos! ¡Capullo! Por lo visto a Izan no le queda bien Pero a mí sí Yo qué sé Eso es lo que pasa Ahora podemos volver a coger todo Lo que llevábamos ¡Qué bien! Supongo que cogeré la pistola ¿Por qué no? Vamos a coger la munición de Mag Vamos a coger... Eh... El escopeto ¿Es esta lo bueno? No sé si es esta lo bueno Creo que sí O era la M12 Creo que era la M12 Sí, esta es la vieja Escopeto M12 es lo bueno Cambiamos el lanzaranadas por estos Es que en verdad solo tengo dos balas De lanzaranadas Vamos a coger el lanzaranadas Me estoy oliendo un boss Y puede ser que... Que no tarden en venir El cuchillo también es importante Mi cuchillo Cuchillo Medicamento Las dos ganzuas las voy a dejar Porque no me ha salido nada Para abrir desde hace un montón de tiempo Ambos fluidos químicos La munición de escopeta La munición incendiaria La pistolita potente Y... Combustible sólido Llave de sorpiente Cojo el brazo Porque creo que voy a salvar ya estos Por lo menos Dentro de poco Y ya está, ¿no? Ah, los suplementos Los puedo coger para hacer munición También de... De lanzaranadas Ya está ¡Ey, chicas! Aquí viene nuestro salvador Con un lanzaranadas Palas de pistola Perfecto Oh, vale Ya sé lo que necesito aquí Eh, aquí hay más cosas Con un lanzamiento de escopeta ¡Ua, seis! El jefe está al caer ¡Ey! Por lo menos Lucas No es de los que hacen spoilers ¡Es buena gente! Se va a dejar la manivela Sin duda Muy importante, chicos Haced toda la munición Si os tenéis pensado Pasarse el juego Toda la munición es especial Que podáis Porque yo No lo sabía Y la estoy usando solo al final Pero de verdad Me parece muy potente No creo que necesite La manivela más, ¿verdad? Puedo guardarla Voy a guardarla ¿En qué cosa horrible Se transformará Lucas? Esa es la gran pregunta Ya voy, mía Estamos aquí ¿Pero por qué vienes a por mía? Yo no tengo ningún interés En salvar a mía No tengo ningún interés En salvar a ninguna de las dos En verdad, pero A mía menos O sea, te cortó El jodido brazo Con una motosierra Te apuñaló repetidas veces No sé si parece que es más por allí No sé si parece que es más por allí O eso Parece que es más por allí Pero esto parece más un sitio adicional En el que puedo coger recursos ¿Verdad? Ya no creo que las cajas Sigan explotando ¿Verdad? Porque eso sería muy sucio Vale Ya voy con miedo a las cajas O lo que yo os diga Están dándome un capazo De munición y de cosas Esto es el jefe O sea, esto es un jefe Pero vamos Y necesito la fucking manivela Me cago en todo Vamos a volver a por la manivela Muy bien, probablemente lo sepáis Pero mi vuelta por la manivela Ha sido Bastante jodida Pero en fin Simplemente he tenido que matar A unos cuantos monstruos De estos de petróleo He tenido que gastar Las dos balas especiales Matan de un tiro en la cabeza ¿Por qué no me dijisteis nada? Lo dijisteis demasiado tarde Y he cogido el brazo Y la cabeza Porque como voy a ver a Zoe Pues supongo que Ya se lo puedo dar Pues eso He tenido que gastar Unas cuantas balas Pero no, no mucho Ya os digo He matado a dos Simplemente con las Balas esas premium O como queráis llamarlo Y a los otros Le he pegado un escopetazo En la cabeza Un solo escopetazo En la cabeza Oh Son of a bitch Nos hace hacer gastar balas Antes de Muérete Gracias Por favor, no más Estoy feliz Teniendo balas Ah, estás feliz Teniendo balas Pues toma Monstruos Por todos lados Vamos a volver Hacia atrás Y Buya Ahora sí Esta pistola Por lo menos Le saca más partido A las balas Como con unas Cinco En la cabeza Los matas Antes necesitas Treinta Zoe Tengo tu mierda Oh, pólvora Ya sabéis para lo que va Balas especiales Me encanta Hacemos Estimulantes Bien Oh Hay de todo Aquí Vamos a guardar Vamos a guardar Porque esto Esto es como si me estuvieran dando La tienda de golosinas Para el niño Hay de fucking Todo ¿Esto qué es? Neceso incendiaria Vale Hierba Sin duda Viene algo gordo Viene algo muy Muy gordo Esto no es normal A ver Voy a dejar El El bebé Y la mano Y todo eso Que tal vez No lo necesite Todavía La manivela Tampoco creo Que la necesite Ya La pistola Me gustaría quedármela Y usarla En la próxima pelea Misión de escopeta Tengo también Lo que pasa Va a ser Va a ser algo chungo Cambiar de O sea Ponérmela aquí Directamente Hacer plaf Cuando me quede Sin munición De pistola Tendré que abrir El menú Cambiar Hacer Fium Y entonces Equipármela Es algo bastante Complicado Pero bueno Se puede hacer Vamos a ver Tenemos para Coger aquí Varias cosas Buya Buya Y Oh no No tengo para Un tercer Buya Pero bueno Esto valía Para poca cosa ¿Verdad? La gente Separador Este Ah Eso lo valía Para separar Obviamente De hecho Agente Separador Creo que Lo voy a guardar Vamos a guardar Agente Separador Vamos a coger Fluido químico Fuerte Creo que no Tengo más Pólvora ¿Verdad? No Podría crear Munición Neutral Que envenena Y probarla Mira ¿Por qué no Probemos eso? Y Ya puedo Dejar los Suplementos Creando así Estos son los Sigo estimulantes Quiero dejar los Suplementos Que no hay No hay Mucha más Cosa Que pueda Pueda hacer De momento Vale Yo creo Voy bastante Bien preparado Yo creo A ver No hay más Nada aquí No Podría crear Algo de Combustible Pero ¿Para qué? Si no llevo Lanzallamas Tontería O más cosas Todavía Ya me está dando Canguelos Simplemente Por todo Lo que me están Dando Oh ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos Para coger la hierba? Vamos a dejar Las balas Un momento Dejamos Las balas Cogemos La hierba Creamos Una cosa De estas Y volvemos A coger Las balas Y voy a guardar Porque no quiero Volver Todo Esto De nuevo Coge Esas balas En serio Lucas No sé Qué vas a ser Pero Vas a ser Algo Puñetero Por lo visto A ver Eso era algo No Simplemente Una boya Muy bien Oh ya estáis aquí Directamente Mía Qué pijo Mía Ayuda Zoe 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 Yo Ahora no No nos queda tiempo ¿Tienes ambos ingredientes? Encima no Fucking mía Muérete No ¿Qué haces? Y la suelta el tío Después de que le corte la mano Venga Esto es Supongo que dejaré Algunos fluidos químicos En el baúl Para poder coger ambos ingredientes Bueno tengo que dejar solo unos Puedo llevar unos encima Vale Estoy contento con ese trato Me parece bien Ahora cojamos esto Cojamos el BP Quiero ver Qué narices pasa aquí En serio Me ha parecido ver algo ahí Date prisa Y dame los ingredientes Tengo Te los doy ¿Cómo te los doy? Toma Hay para dos ¿No? Debemos fabricarlos rápido Mi padre y Lucas No están lejos Tu padre está Apalmado Papá está cerca Bien Basta para dos Vale Se los va a poner a hacer aquí Directamente Quiero ver Cómo haces el zumo de bebé Hay una barca afuera Iremos por el pantano Pero No llegaremos lejos Sin el suelo Vale Cojo el suero Ya está Uno es mío Oh mierda Oh qué coño eres tú Entra En casa Yo hablaré contigo después Hostia puta ¿Tú eres papá? Oh fuck Vale Seguro que hay que darle los ojos ¿Verdad? Parecen los puntos débiles Vamos recarga Recarga Oh mierda Ya está bien el jack ¿Este es jack? Cubre Eres mucho más sexy En este modo Oh mierda Cambia de arma Esa no Esta Vamos Sigue disparando Vale Parece ser bueno Enlazar a las al final y todo Jack Lo siento Pero vas a palmar Ah qué guapo Se queda ardiendo El ojo Y se muere solo Vale ahí le queda otro ojo Creo que ya está Yo no veo más ojos Oh arde jack Arde ¿Qué pasa? No veo más ojos No puedo ayudarte Si no tienes más ojos Oh vale Ahí me ha aparecido ver uno Ah vale Tiene uno ahí Tiene uno ahí Arde bitch Oh me he colado Eso no es bueno ¿Te estás metiendo en el agua? Me voy para arriba No puedo irme para arriba ¿Está pasando esto A cámara lenta ¿Es eso? Oh qué hostia Vale escopeta Es momento escopeta ¿Cómo te viene el ojo? Oh recarga Buya Eh te ha gustado Eres un bicho Bastante extraño La verdad No me queda nada más que ver No Seguro Eh me he dejado munición Al otro lado Maldita sea Y va por aquí No se estaba intentando Pero Inyectale el suero Oh no ¿Quieres que lo cure? Buya Ahora solo queda un suero ¿Qué vamos a hacer? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Vamos! ¡Mira, nos espera! Tuve que usar uno. Solo nos queda el otro. ¿Solo queda uno? No puede quedar uno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo siento, de verdad, pero Zoe puede guiarnos a un lugar seguro. Vete, no quiero irnos fuera. ¡Mira! Me ha tirado a tu hermana. El sitio está en que ir con ella. No seas idiota. No lo olvides. Tengo algo pendiente. Creo que he salido ganando con el cambio. En verdad no veo a mucho el rollo pelo corto y tal, pero su cara no es tan... ¿Conduzco yo? ¿Es eso lo que me quieres decir? Enviaré ayuda. No. ¿Esto es el final? El final es un poco insulso. A ver, el padre parecía un jefe final, he de decirlo. Ha sido tremendo, la verdad. Vale, parece que está cargando algo. Vamos a ver. No puedo creer que me eligieras. Seguro que todos los youtubers se visión a Mia. No podemos tener condiciones de venir. Pero puede que salgamos de aquí con vida. Supongo. Mira que tú eres un personaje con absoluta cero personalidad, pero... ¿Dónde va todo esto? ¿Dónde va todo esto? Empezando por Mia. Mia vino aquí con Evelyn. Así empezó todo. Evelyn. La niña. Sabía que Mia ocultaba algo. La niña fantasma es Evelyn. Ya casi se me había olvidado. Allí. El barco en el que vinieron Mia y Evelyn. ¿Cómo? ¿Vinieron en eso? Hacía falta tanto. Vamos a verlo. No voy a volver allí. Quiero saber qué trama va mía. Es que no me fío de ella, en serio. Aparte de que es bastante fea. Es ella. Evelyn no quiere que nos vayamos. ¡No! ¡No! ¡Eve! ¡Por favor! ¡Eve! ¡Soy! 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 ¡Eso es mierda, hombre! ¡Tanto elige y ahora la matan en un momento! ¡Bah! ¡Mamá! ¡Por aquí! ¡Me parece que soy mamá! ¡Tengo un rabo enorme! ¡Podría dejarte preñada! Bueno, en verdad no es una niña. Olvida de eso. ¡Ahora sí soy una tía! ¿Qué cambio es eso radical? ¿Estoy jugando como mía? Me ha parecido ver que era mía. Pues esta sección en la que se juega como mía, la dejaremos al próximo episodio. Aún así espero que hayáis disfrutado. Muchos de vosotros ya lo tenéis visto y tal. Pero a mí, no sé, hay ciertas cosas que no me están gustando y otras que me están gustando mucho. Hacedme saber qué opináis vosotros en la sección de comentarios y nos vemos en el próximo episodio. Y queréis ver de mi canal. Hasta la próxima episodio de Amorti.